Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso os traigo un vídeo un poquillo distinto, simplemente va a ser una pequeña introducción para enseñaros los plenos que realicé en este torneo, en la Cuarentena Cup. Jugamos 5 rondas, éramos 32 equipos y llegamos a la final en la cual perdimos contra los Metagaming. Van a ser 3 plenos seguidos con música, en vez de subirlos uno a uno, pues he decidido subir los 3 plenos que realicé en esta competición. La verdad es que agradecer a los organizadores, streamers y a todos vosotros por poder verlo tanto en el stream de Sockers como en el de Ajax. Y nada, contaros un poquillo que van a ser 2 plenos con la Lune y un pleno con Queen con la Lune. Y nada, os voy a dejar ya directamente con los ataques, simplemente es una breve introducción para que os situéis. Como veis aquí, la última guerra hemos perdido a pesar de tener el porcentaje muy a favor. Es una pena, la verdad. En esta sí que pleneé, pero tuvimos mala suerte. Crissan se quedó en un 96% y los demás porcentajes no fueron para nada bajos. Pero nada, no pasa nada. La verdad es que ha sido un torneo muy divertido. Lo hemos pasado súper bien. Al fin de semana que viene se viene segunda edición, así que creo. Y obviamente estaremos ahí para pelear por el título. Así que nada, os dejo con los ataques y espero que los disfrutéis. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chau. Chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!